Ya le hice el suficiente daño a mi cuerpo. Con estas inyecciones de silicona líquida o silicona industrial, yo llevé a unas urgencias a otra chica que empezó a tener complicaciones con estas inyecciones. Yo le pregunto a la enfermera que era lo que le pasaba, que se tenía que ver con un procedimiento que se acababa de hacer en la cola, con este tipo de sustancia, y ella me dice, dentro de su ignorancia y aprovechándose de la mía también, esto que no, que no tenía nada que ver con lo que tenía una infección pulmonar, que no tenía absolutamente nada que ver con la inyección, por lo que yo al otro día accedí a hacerme mi procedimiento. ¿Qué consecuencias has sentido o has tenido con este procedimiento que te practicaste? Bueno, mira, yo no pretendo verme tipo Jessica Cediel victimizándome y llorando y haciendo todo un drama por algo que yo completamente consciente he hecho, fue algo que yo asumí en ese momento, tal vez sí desde la ignorancia. Mi cuerpo ha cambiado, tengo zonas, afortunadamente no zonas, visibles para todo el mundo, pero especialmente zonas íntimas. Donde se ha desplazado la sustancia, en las partes de las ingles, en la parte de la entrepierna.